¿Qué opinan los mendocinos al respecto? Si se puede o no diferenciar quiénes son, pero sí me parece esencial que haya algún tipo de repudio desde el Estado a través de algún tipo de sanción. Me parece bien porque a toda la gente que representamos Mendoza nos dejaron mal, incluso turistas no creo que la próxima vayan a asistir a ver ese espectáculo. Yo pienso que está bien porque lo que ellos reclamaban, lo que sale a la luz es algo que no estaba fuera de lugar porque las entradas eran para la otra función, no para la función que ellos no se presentaron. O sea que pienso que está bien que lo hayan suspendido. Las entradas que les correspondían por cada familiar, ese mismo día no se las iban a poder dar. Me parece bien que le hayan descontado un poco el sueldo, pero no que lo perjudican en su año de laboral. Se le debería descontar el sueldo, pero no ponerle palos así en el año de laboral que tienen ellos. Me parece esencial si algún tipo de respuesta que tengan que dar los artistas sobre eso. Estas fueron tus voces, estas fueron tus opiniones, esta fue la noticia Pots Populi del día.